Esta vez desde el Ebeni, donde jóvenes se reunieron con el presidente Evo Morales durante horas de la mañana para platicar y plantear además temas de producción. Con la finalidad de mejorar la economía del país y crear más fuentes laborales que beneficien a los jóvenes, diferentes agrupaciones juveniles se reunieron con el presidente. Es algo histórico que jamás como jóvenes vamos a olvidar. Este logro que se ha hecho con el presidente ahora de juntarnos todos para tratar el tema de trabajo, de propuestas de jóvenes para todo el pueblo boliviano y el pueblo veniano. Nosotros como propuesta hemos presentado como parte del Ebeni en tema de ganadería. Sabemos que nosotros no tenemos ganado, sino que es el fuerte del departamento del Ebeni en tema de ganadería. Potenciar esa actividad. Potenciar exactamente el tema de ganadería y agricultura. Vamos a tratar de respaldar los jóvenes para poder mejorar genéticamente nuestro ganado aquí en el departamento para hacer un frigorífico donde puedan acceder los jóvenes con fuentes laborales, producción de leche, porque tenemos una planta lechera aquí en el departamento que recién se inauguró y para fortalecer de esa manera proyectos en la agronomía, el arroz. Somos un departamento el más productor de arroz y fortalecer ese sistema con la utilización del plus que el gobernador está realizando para que nuestro departamento crezca enormemente con el manejo del plan de uso de suelo. Asimismo, una integrante de una agrupación juvenil destacó la participación del gobierno con los jóvenes a diferencia de gestiones anteriores. Sabemos que el 40% de la población a nivel bolivia somos jóvenes, entonces es por eso que hemos pedido al presidente que como jóvenes seamos tomados en cuenta. Anteriores gobiernos no teníamos, contábamos con un salario mínimo que era de 400 bolivianos. Ahora se nota el gran avance que hemos tenido con un sueldo mínimo de 2.000 bolivianos.